Si la dejas a vos, se llena El petizo lo están haciendo, no es como para el capricho El agua, esta parte estancada Ahí le he tapado la toma del micrófono para que no hagas el ruido del viento ¿Que no? No, no le cambio el audio No le pienso poner muscadito Asi n phoneme ¿Qué luchos propias de nave? ¿Qué luchos propias? Esas un trato No le puede dar No mi diámbro No le pido Lomitería, es aquí una nueva palabra para agregar al diccionario. No, 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 no. No, 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 no.